¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí desde mi casa en cuarentena quiero hacer una canción como un homenaje a aquellos pueblos que gracias a que han sabido guardar ese equilibrio entre las normas sanitarias del Ministerio de Salud y las tradiciones y la cultura del pueblo gracias a esa interculturalidad han obtenido buenos resultados en esta pandemia. Dicen las autoridades que esa interculturalidad es responsable de algunas muertes de nuestra región, sin embargo lo que no han dicho es que es la falta de insumos y la falta de recursos a nuestro centro de salud lo que ha provocado esas tragedias. Mi homenaje a esos pueblos, gracias a mi amigo Valo, gracias a Luis Aníbal, gracias a Adrián, gracias a Tony que desde sus casas me han ayudado. ¡Díselo Valo! ¡Suscríbete al canal! Mar, montañas, camu y danza, eres mi pueblo, tu cuseni de mi amor, isla preciosa, corazón de Tunayalá. En esta tierra fue la gran lucha por la comarca, tierra de la revolución, tierra querida, bendecida por Pava y Naná. Mi pueblo, cuseni, en tu seno nací, mi pueblo, cuseni, al morir y yacer en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre tus palmas siempre recuerdo mi infancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!